Durante seis meses, el volumen del río Italia en Iquitos aumenta significativamente. Por ello, los pobladores construyen sus casas a más de cuatro metros y se desplazan en botes. Esta situación representaba un grave peligro para los niños pequeños, hasta que se creó la brigada Niños al Rescate. Uno de los brigadistas pioneros es Franz Navarro, de 13 años, quien participa en la Organización de Niños de San Andrés desde los seis. Franz ha sido nominado el Premio Internacional Children's Peace Prize, que reconoce las acciones emprendidas por los niños y niñas de diferentes países que logran cambios positivos en su entorno. Hasta hace unos años, en estas épocas, morían ahogados de 7 a 11 niños menores de 5 años. Por esa razón, desde el 2012, los niños, niñas y adolescentes organizados de estas comunidades formaron la brigada Niños al Rescate, para vigilar el río y actuar en casos de emergencia. En esta tarea, participan niños, niñas y adolescentes de las comunidades de San José, San Andrés, Nuevo Campeón y 8 de Diciembre, ubicadas en la margen derecha del río Italia, en el distrito de Belén Iquitos. ¡Niños al Rescate! ¡Gracias!